Miren la entrada a Cali, como la han puesto de bonita. Bueno, pero si ya no van a Juanchito, ¿a dónde van ahora, no? Pues que amenga. Súper venta de chorizos ahí, súper buenos se ven. Living, ¿sabían ustedes que fue una de las tres discotecas caleñas que quedó en el ranking de las 100 mejores discotecas del mundo? Total estado de abandono, ¿no? Pero miren qué interesante, es una callecita. ¿Por qué las discotecas terminan en sitios de reciclaje? Qué curioso eso, ¿no? Miren que por acá están grabando algo. Un lugar bastante bonito, con esos faraones, ¿sabían que los han dejado deteriorar? Miren pues el lugar, súper precioso. Bueno, pues aquí vamos por la autopista hacia lo que es el sector de Zameco, como si fuéramos a salir hacia Jumbo. Y es porque con este video quiero darle continuación al video que hicimos en Juanchito, que les hablaba de que toda esa rumba se ha trasladado hacia acá, hacia Menga, ¿no? Hacia este sector de Menga. Precisamente lo digo porque tenía unos amigos que frecuentaban mucho Juanchito, más específicamente como Chango, la discoteca Chango. Y cuando dejaron de ir les preguntaba, bueno, pero si ya no van a Juanchito, ¿a dónde van ahora? No, pues que a Menga. Y a todo el mundo escuchaba, bueno, que a Menga, que a Menga. Todos los que frecuentaban, miren que abrieron este cruce, ¿no? Este cruce que estuvo cerrado por muchos años, de Zameco. Aquí ya lo abrieron, este de la Glorieta. Y aquí lo que voy a hacer es seguir derecho precisamente para meterme al sector de Menga. Y les comentaba, pues, que todos me decían, no, ya vamos a esa Menga, que ya vamos a esa Menga. Que no está el problema, pues, del Retén allí. Y, bueno, se empezó a trasladar toda esa rumba para acá. Y, pues, quiero venir a mirar. Ahora en el día, ¿qué podemos ver? Y este video, pues, lo voy a hacer como partido, ¿no? O sea, vamos a mirar. Ahora en el día, ¿cómo se ven todas estas discotecas, todo este sector? Y más tarde, vamos a mirar cómo es todo el ambiente. Y ahí sí me quiero bajar y caminar un poquito por todo este sector. Porque he visto precisamente que han montado muchísimas discotecas, sobre todo sobre esta vía, ¿no? Aquí cuando pasamos la vía férrea, me voy a meter a la derecha para que empecemos a mirar todo este sector. Hay una súper venta de chorizos ahí, súper buenos se ven. Miren, pues, ya como se empieza a ver como el ambiente, ¿no? Todas estas motos y toda esta gente, me imagino, sí, precisamente son los que trabajan en la seguridad de estos negocios. Miren esto, esta calle. Aquí está que la negra va con todo y la rubia del cabaret. Aquí está el otro que es como 40 copas, creo que dice allí. Plancha, cantina y algo más. Rosa negra, mangueo. Miren esa cantidad de discotecas, una tras otra. Miren este letrero aquí, la 4, o la, no, la 40 sería. Jangueo, Tibiritabara. Es que, a ver, no haya llegado a venir. Van a decir, pero es que, ¿cómo así? No, es que no había llegado a venir por aquí. Pasé un día en la noche y vi que esto, esto de hecho lo iluminan súper. Más tarde, en este mismo video, lo vamos a ver en la noche. Miren el living. Living, ¿sabían ustedes que fue una de las tres discotecas caleñas que quedó en el ranking de las 100 mejores discotecas del mundo? Por acá, cruzando un poquito la calle, miren que allá está la autopista por donde estábamos ahora. De hecho, allá veo a los muchachos que son los que trabajan en esas discotecas que ya se empiezan a alistar. Me encuentro otra acá que no sé cuál es. No tiene nombre. Siempre pareciera que estuviera abandonada. En la noche le echamos una chequeada a ver si esto está funcionando, ¿no? Y voy a seguir buscando porque les cuento que hace mucho, muchísimo tiempo no venía por acá. Esto no es nuevo, ¿no? No vamos a hablar de que... Bueno, nuevo sí, esa parte que estuvimos viendo. Vamos andando. Nuevo sí, toda esta parte que les estuve mostrando al comienzo. Porque, pues, ese montón de discotecas así seguidas, eso no lo había visto antes. Eso apenas lo veo ahora. Pero digamos que la rumba en este sector no es nueva. Esto lleva mucho rato. Lleva más de 20 años, creo. Miren, pues, acá nuevamente, ya desde la vía, cómo se ve todo. Miren cómo acá tenemos el letrero de Jumbo. Ah, porque es que hay algo muy curioso, ¿no? Miren todas las discotecas allí. Algo muy curioso, ¿no? Este sector es Jumbo y ese sector es Cali. Se dice, y creo que sí es así, que el separador, este separador que vemos acá, divide la ciudad de Cali y la ciudad de Jumbo. Es decir, la calle de allá hace parte de Cali. Esa calle está bien mala, ¿no? Esa parte de allá hace parte de Cali. Y la vía por donde voy es de Jumbo. Muy curioso eso, ¿no? Cómo se divide en dos municipios así. Y miren, pues, acá estamos llegando a lo que es Menga, que es el sector donde ya sales por la vía vieja, digámoslo así, a Jumbo. No sé qué hacen todas estas piedras acá. Aquí a veces, cuando los carros se barran, hacen esto, miren. Y este sector se fue creciendo en el tema de la rumba por la ley zanahoria que se dio en Cali. La ley zanahoria, bueno, voy a explicar para personas que no son de Cali, que es cuando a una persona zanahoria se le dice zanahoria porque no rombea mucho, porque se acuesta temprano, porque de pronto en otras noches entonces se le dice zanahoria. O zanahoria, oh, esto es un zanahorio. Porque no toma, porque no tiene una vida así muy derrumba, ¿no? Entonces la ley zanahoria precisamente lo que hacía era eso, ¿no? Como aplacar un poco la gente para reducir un poco el tema de accidentes y de criminalidad. Y entonces empezaron a cerrar a la una de la mañana las discotecas en Cali. Pero resulta que como esto es otro municipio precisamente, estamos viendo que es Jumbo. Miren, acá esta se acabó. Vine a buscar esta porque a esta vine y era una súper discoteca. Ya ni recuerdo cómo es que se llama esta. Miren que también en estos sectores se terminan ciertas discotecas. Miren, está. Que alguien me recuerde cómo era que llamaba esta. Pero miren cómo se ve. Total estado de abandono, ¿no? Apagaba uno la entrada y todo a esta discoteca. Sí, recuerdo que era una súper discoteca. No recuerdo cómo se llamaba. Bueno, entonces les contaba que como esto es otro municipio, entonces... Aquí no, aquí la rumba podía seguir hasta las 5 o 6 de la mañana. Aquí no hubo ley zanahoria. Entonces, ¿qué hacían las personas? Las personas rumbeaban en Cali hasta la 1. Y a la 1 salían de su discoteca y para no irse tan temprano, digámoslo así, hacia su casa... Pues se venían para acá, para Menga. Y por eso fue que empezaron a trasladar muchísimas discotecas hacia este sector. Bueno, y por acá, por la vía a Lumina, la que ya sale de Lumina hacia la vía vieja... Me encontré esta discoteca. Se llama Bailatino Menga. Miren la super discoteca, ¿no? Grande. Esta es como muy salsa, parece, ¿eh? Se ve que es muy de salsa. Sigamos escudriñando un poquito por acá todo este sector para ver qué más discotecas nos encontramos. Porque yo no... Hace mucho rato, como les digo, muchachos, no venía. Y pues estoy así como conociendo nuevamente, escudriñando lugares a ver dónde me encuentro discotecas. De hecho, para en la noche venir a mirar todos estos sectores a ver qué tal. Bueno, y aquí me estoy regresando como si viniéramos de Jumbo. Porque, pues, esta vía también tiene muchas discotecas a este lado, como entrando hacia Cali, ¿no? Más adelante. Vamos a ver desde por acá qué se ve. Todo esto para mí, que estuve cinco años por fuera, es nuevo. Esta vía así, doble calzada, no la conocía. Miren esto. Pet Camps Park. A ver, paremos qué es esto. Guardería de Perritos. Ah, miren, es un parque... Es un parque de perritos, miren. Qué interesante esto. Un parque de perritos acá. Y todos están ahí divirtiéndose. Vaya. Spa para perritos. Y aquí hay algo que se llama bureo, deliciosa gastronomía, shows, gastronomía, reservas. Es como un lugar para reservar una especie de salón, ¿no? Como para hacer eventos. Bueno, y aquí ya vamos llegando como a este sector venta de pólvora legal y segura, vea. Venta de pólvora. Pensé que la pólvora estaba prohibida. No sabía. ¿Esto qué es? Arena. Wind, Sun, Air, Arena. No sé qué es. Que alguien me explique qué es. Por acá empieza Lemua. Esto creo que es una discoteca también. Praga, muy conocida de las antiguas. Y así por acá sí que vamos a ver muchas discotecas una tras otra. Miren, por ejemplo, aquí la maldita primavera, que es muy típica. Creo que hay varias en la ciudad. En el sur también hay. Siempre ha tenido como una decoración muy interesante, miren. Bonitas las lámparas. Vamos a seguir recorriendo por acá. Aquí hay Café Mi Tierra. Esto, la otra vez entré aquí, esto es grande. Esto va a ver como hasta el fondo. Vamos a ver si la reja nos deja ver. Miren que eso es como un callejón, ¿no? Miren. Aquí podemos ver. Es como un callejón. Y no recuerdo, yo hace mucho tiempo vine acá. Esto no está tan nuevo tampoco. No sé si es que hay diferentes sitios. Al lado y al lado, me parece. Pero miren qué interesante. Es una callecita. Que la abren por la noche y puedes entrar allí y elegir el lugar que te guste. Y qué tal esa montañota allá al fondo, ¿no? Sigamos mirando por acá. ¿Qué más hay? Aquí hay otra que se llama Space. Space. Y qué más hay por aquí. Guaro y tequila. Star Palace. Se ven un poco deterioradas estas fachadas, ¿no? Estas Star Palace parece que ya no hay nada allá. Sí, no hay nada, miren. Otra discoteca que se acabó. No sé si alcanzan a ver adentro, pero se ve como chatarra ahí. Parece que fuera como un sitio de reciclaje. ¿Por qué las discotecas terminan en sitios de reciclaje? Qué curioso eso, ¿no? Ahora miren este. Qué bonito la fachada, ¿no? Ranchenato Menga. Rancheras, vallenato y rumba. Pero qué bonito. Es como del oeste, miren. Hasta la letra es así como típico oeste, ¿no? Muy bonito y jala jala. La típica jala jala que queda ahí en la esquina. Vamos a escondriñar un momento que queda de una discoteca que existió hace tiempo, que era muy chévere, que se llamaba Oz con Z. A ver qué hay allí. Si está funcionando algo, si no está funcionando algo. Hace poco vine y no me logró quedar claro bien. Estos son moteles. Todos estos son la zona de moteles, miren. Motel izquierda, motel a la derecha. Esto le llaman el callejón de los moteles. También es un sector, miren, los moteles allá. Es un sector ya viejo también de Cali. Miren que por el callejón de los moteles se va metiendo. Y se va encontrando como fábricas. De hecho hay casas por aquí. Miren esta empresa aquí. Muchas canteras ahí por acá. Miren que hay casas. Casas y tiendas. Miren que por acá están grabando algo, precisamente. Y vamos hacia ese sector. Qué curioso. Están grabando algo allí. Un video o algo así por el estilo. Y vamos hacia arriba. Pues que vamos a ver qué hay allá en lo que era Oz. Dígame si alguien conoció esa discoteca Oz. Que era hecha alrededor de un lago. Bueno, tenía su parte pues como de pista. Y tenía la otra que era como el sitiecito para no pasar un rato allí. Chévere. Alrededor de un lago. Miren el lugar y está abierto. Sí que está abierto pero se llama Zig Zahola ahora. No sé qué es. Preguntémosle a alguien a ver si nos saca de la duda qué es esto ahora. Buenas. ¿Cómo le va? ¿Qué queda ahora acá? No, Zig Zahola es como un restaurante. ¿Es restaurante allá? A asomarme a ver qué se ve. Gracias. Vamos a mirar qué se ve acá. En este lugar. Dice el señor que es un restaurante. Ah, sí miren que es. Como que hacen eventos todavía. Y ahí sigue el lago todavía. Pero no, ya no es lo mismo. No es igual. Es un lugar muy bonito. Miren con ese lago. Miren el patico allá. Un lugar bastante bonito. Con esos faraones. Ah, que los han dejado deteriorar. Este lugar era muy precioso. Me acuerdo que era muy, muy llamativo. ¿Alguien llegó a venir aquí? ¿Alguien conoció este lugar? Bueno, y esto era lo que era. Me decía el señor allí de la moto que ahora como que hacen eventos. Es un restaurante. O sea, ya no es algo como tan público. Parece que es como más para contratar. O tal vez venir a comer ahí. Y ahora miremos a ver qué es lo que están haciendo aquí. Hacen como un video, ¿no? Tienen cámaras, trípodes. Están haciendo como un video ahí. Y miren pues cuando ya venimos de Menga entrando a Cali. Aquí llegamos, termina Jumbo y empieza Cali. Miren cómo nos da la bienvenida. Y me ha gustado porque en todas las entradas de Cali han hecho esto. Miren, de hecho nos encontramos los chontaduros. Pero miren qué bonito, qué bonito letrero. Me voy a cuadrar aquí. En todas las entradas de Cali podemos encontrar esto, miren. La gata allí con sus pajaritos. Y Cali, ciudad deportiva. ¿Se acuerdan del Parque del Amor? Míralo acá. Aún existe. Aún existe. Sigue siendo un parque y sigue teniendo la pista de patinaje. Recuerdo que acá prácticamente aprendí a patinar. Estando muy pequeño aprendí a patinar acá. Y de hecho era muy chévere porque la pista de patinaje tenía todas las señales de tránsito. Tenía semáforos cuando recién las inauguraron. Y había como especie de guardas, ¿no? Que te indicaban si te pasabas un semáforo o si hacías un cruce indebido. Es decir, patinando aprendías de una vez todas las señales de tránsito y aprendías a conducir. Eso, increíble, ¿no? Cosas que se pueden retomar para los chiquitos para que vayan teniendo una cultura de movilidad. Bueno, y aquí regresamos nuevamente al sector de Zameco. Porque no me voy a quedar con las ganas de pasar por una vía que estuvo cerrada, pero muchísimos años. Pero muchos años. Décadas diría yo que estuvo cerrado ese sector allí. Y es a este cruce. Este cruce por mucho, por mucho tiempo no se pudo hacer lo que voy a hacer acá precisamente. Y es que me quiero asomar un pedacito allí. A ver si aún existen unas discotecas que quedaban acá precisamente en Zameco. Pero al otro lado. O sea que me tengo que hacer un retorno y ya nos vemos allá. ¿Cuál es donde es Heysa? El motel Heysa, miren. Quedó en ruinas. No me di cuenta a qué hora se acabó eso. Pero tuvo que haber sido hace mucho rato porque está completamente acabado. Se ve que hace mucho rato se acabó. Otra cosa que veo que ya no existe es las arepas de chócolos. ¿Recuerdan las arepas de chócolos llegando cuando uno venía de algún viajecito, de alguna salida un domingo? Y llegaba uno y tan se paraba aquí a comerse sus arepitas de chócolos o a llevarlas para la casa. Pues se acabó este lugar. Y esta parte acá a la derecha es lo que quería mirar. Unas discotecas que ha habido aquí siempre. No sé si todavía existan. Pues están ahí los locales, pero no sé. Villares, Lomas. Eso no sé si existe. Aquí hay Lexus. Esta, por ejemplo, miren que es un taller de motos ahí. Y este Villares también se ve que se acabó. Villares, Lomas. 7000. Pareciera que sí estuviera funcionando. Pero se ve bastante deteriorada la fachada, ¿no? Bueno, más tarde pasaremos por todos estos lugares a ver si es que todavía funcionan o no. Bueno, pues esto fue lo que pude ver de la rumba por acá en Menga. No vi como tanta. Miren toda esta cantidad de gentes. Como les digo, tienen que ser las personas que trabajan en estos sitios. Este definitivamente es como el punto más importante de la rumba acá en Menga. Y pues entonces nos vemos más tarde. Más tarde venimos cuando esto esté prendido. Y ya venimos caminando, mirando todo el ambiente y todo. Así que nos vemos ahorita con la magia de la edición. Pues acá estamos como lo prometido. Vinimos en la noche. Son ya más de las 10 de la noche. Y veo que esto está solo. O sea, aquí la rumba es como después de medianoche o como a la una. Pero vamos a caminar un poquito. Y a mirar estos sitios que ya están abiertos. Y bueno, pues aquí estamos en la misma calle que estuvimos ahora en la tarde. Mostrándoles pues todos estos lugares de rumba. Miren ya cómo se vende espectaculares estos negocios con estos letreros todos iluminados. Y es que está muy bonito el formato de estas discotecas, ¿no? A ver si me puedo cruzar un poquito porque ya empieza como a llegar la gente. Ya empezamos a ver el desfile de carros de las personas que van llegando. Porque son ya como a las 10 y cuarto, 10 y 20. Y todavía no se ven movimientos. Es que no se ven prácticamente nada de carros. Se ve que nadie ha llegado por aquí a rumbear todavía. Esos carros puede ser que sí haya gente ya muy poca. O puede ser que sea empleado. Miren pues el formato de esta. Que se llama La Rubia del Cabaret. Y es un sitio así como de música de plancha, ¿no? Un sitio bastante bonito. Y bastante grande. Buenas noches. Miren pues el lugar. Súper precioso. Y así vamos a ir caminando. Voy a irme por el andén de estas discotecas para ver el frente. Y luego me vengo por el frente para mostrarles. Noches. Buenas noches, gracias. Para mostrarles pues cómo es ya con los letreros, ¿no? Miren este, por ejemplo. Se llama Rosa Negra. Está todo cerrado. No sé si es que abren más tarde. Miremos. Miremos el horario. Bueno, es que es un restaurante, según veo. Restaurante, sí. Este es un restaurante. Y por aquí continuamos. Aquí hay otro que tiene su taquilla. Buenas noches. Realmente son muy herméticos los lugares, ¿no? Muy cerrados las puertas. Pero mire, veimos que todos tienen taquilla. O sea, acá en Menga normalmente la rumba siempre ha sido como de cobro, ¿no? Siempre pagas un cover, ¿no? Siempre pagas como un cover. Que creo que ese cover no es consumible, ¿no? Me hubiera gustado haber conversado con alguien, pero es que pensé que iba a encontrar más gente. Pero por lo que veo, pues llegué muy temprano y más tarde pues ya no creo que vuelva. Porque hubiera querido conversar con alguien. Precisamente la idea mía era preguntar si se escuchaba suficiente salsa por acá. Que no creo. Porque veo que hablan de tequila, veo que hablan de despecho. Y entonces me imagino que, pues miren, ahí está el living. La discoteca que les decía pues que ocupó, estuvo entre las tres discotecas más importantes del mundo. Que pertenecen a la ciudad de Cali. Y entonces les decía pues que quería como averiguar si se escucha suficientemente salsa. Porque lo que hablábamos en el video de Juanchito es que decíamos que esto no lo reemplaza. Porque esto es como otro tipo de rumba, ¿no? Es una rumba muy diferente. Ya otro tipo de música. O sea, sí se escucha salsa, pero digamos en una hora cuántas canciones de salsa se podrían escuchar. Pero los lugares están preciosos. Pues miren pues todo el formato. Miren la iluminación de los letreros. Y una junto a la otra, ¿no? Ese, por ejemplo, 40 copas obviamente no me suena a nada de salsa, ¿no? La rubia del cabaret, pues vimos que es como la música de plancha para los que no son de Colombia. Es como las baladitas de los 70's. Esas como de Camilo Sesto, como Leo Danque, José Luis Perales. Es como ese tipo de música, ¿no? Miren que ahí incluso se ve como la discoteca por dentro en la pantalla, en la promoción. Ahora, pues ya que hicimos este recorrido y que hablamos y les mostré pues todo esto, pues vamos a buscar las otras discotecas que estuvimos viendo a ver si están funcionando, si no están funcionando. Y aquí, por ejemplo, hemos llegado a Bailatino. Miren ya el movimiento, ya encendido, ya los carros acá parqueados. Y miren todos estos sitios de comidas acá impresionantes, ¿no? Y miren pues acá estamos pasando por todo el frente. Ya se empieza a ver la gente buscando ahí como la manera de entrar. Y aquí ya voy a cruzarme nuevamente hacia Menga, hacia la entrada, hacia Cali, que es donde están el resto de discotecas para que vamos a mirarlas. Miren, aquí ya llegamos a lo que es la maldita primavera. Recuerdan que vinimos esta tarde, miren las lámparas preciosas. Casa súper chévere, pero sí hay carros, pero no se ve como tanta gente porque está como muy temprano, parece. Y aquí estamos llegando a Café Mi Tierra, que es el callejón que les mencionaba, que es como lleno de discotecas, de lugares, vamos a ver. Miren pues el callejón que les digo. Ese es todo ese callejón, miren toda la cantidad de discotecas, todo el mundo que entre en que no sé qué, miren ahí los zancos. Ahí están pues haciéndonos todas las piruetas. Miren que hay un buen ambiente en este lugar, ¿no? Café Mi Tierra. Este es como el principal. Y pues como les digo, por todo ese callejón hacia adentro, pues hay muchos más lugares. Aquí Space, Ranchenato, el que vimos que era muy bonito como texano, y Jala Jala. Aquí los podemos ver. Ya todas activas, ¿no? Bueno, y acá precisamente al entrar a la ciudad de Cali en la bomba, no, al entrar no, aquí todavía no hemos entrado. Esta es la parte final de Jumbo. Pues hay un tremendo retén de tránsito de Jumbo con policía militar, con de todo. Entonces vemos que sucede exactamente lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo que pasaba en Juanchito. Empieza a suceder aquí. Y acá pues llegamos al otro sector que es Sameco. Que este sector era pues increíblemente movido estas discotecas. Y miren, completamente acabado ya. Ya no queda nada. Este villar sí creo que está funcionando. Lo que pasa es que este sitio creo que tiene su connotación extraña, ¿no? Esos villares que tienen ahí su cuento. Si alguien me puede explicar un poquito de qué son estos villares, cómo es que funcionan, pues me lo dejan acá en los comentarios. Y miren pues que acá ya me regresé como a las 11 de la noche, son más o menos. Y ahora sí ya empezamos a ver fila en los lugares para entrar. Bueno, y desde acá me despido. Espero que les haya gustado este video por Menga. Ya vieron pues que también se está viendo el retén ahí al entrar a la ciudad de Cali. Es un retén de la policía de Jumbo. O sea que se está repitiendo la historia de Juanchito. Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que acá es como el reemplazo de Juanchito o no? O más bien las discotecas que podemos ver de salsa en los parques como el Alameda y el Obrero, sí son lo que queda de Juanchito. Yo diría que esas sí son las discotecas que quedan de Juanchito. Déjenme acá todos los comentarios que quieran. Si les gustó regálame un like, compártelo y nos vemos en una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!